En el caso de Landa y San Joaquín, más que el colocar filtros para que no haya casos, más bien vamos a hacer muestras, vamos a tomar muestras, van a ser, yo les decía en el caso de Landa, nuestra unidad que va a estar monitoreando es La Lagunita, que es una unidad que tiene más movimiento, y en el caso de San Joaquín, por la propia cabecera, el Centro de Salud de San Joaquín, con el fin de identificar si realmente tenemos o no tenemos casos. El hecho de haber permanecido silenciosos es que no ha acudido alguien que cumpla la definición operacional a nuestras unidades monitoras, que en este caso la más cercana es el Hospital General de Cadereyta. Por eso están en blanco, por eso no se ha identificado, por eso no nos garantiza que no esté circulando el virus allá. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es empezar a tomar muestras en estos municipios. Gracias.